Música Y porque te quiero, te entrego todo mi amor Super picosos Música Oh, yo que estás dentro de mi corazón No hay nadie que se compare contigo mi amor Tú eres, mucho más de lo que yo imaginaba Me he ganado el paraíso, al tenerte aquí conmigo cariño Te provocas al venir, que es difícil explicar Solo te puedo cantar Amor Contigo es muy distinto, ¿por qué no me das tu amor? Por ser tan sincera, te dedico mi canción Entonada con palabras de mi corazón Espero que lo escuches, es para ti mi amor Y es que, tu forma de ser Y esos bonitos ojos, me tienen captivado mi amor Vaya picosos Y más sabrosos Super picosos Tú eres, mucho más de lo que yo imaginaba Me he ganado el paraíso, al tenerte aquí conmigo cariño Amor Te provocas algo en mí, que es difícil explicar Solo te puedo cantar Amor Contigo es muy distinto, ¿por qué no me das tu amor? Por ser tan sincera, te dedico mi canción Entonada con palabras de mi corazón Espero que lo escuches, es para ti mi amor Con tan solo mirarte, puedo ver que eres tú La niña que siempre soñé Me hipnotizan tus ojos Esa forma de ser que tienes Me vuelve loco No hay video No hay duda, no hay duda, no hay duda ¡Suscríbete al canal!